bueno pues pasamos a la parte de los efectos no es una parte muy completa porque será todo y te permite hacer el efecto simple o el efecto múltiple cuando es el simple te deja tocar como más parámetros del efecto y cuando es el múltiple no te deja tocar tantos parámetros pero te deja tocar más efectos no al final es un poco lo que nos apetezca y después tenemos por ejemplo la controladora efectos aquí y efectos aquí tú puedes configurarlos como tú creas utilizar estos tres efectos para un plato estos tres para otro o conjuntamente con el software aquí vemos que tenemos digamos donde queremos que actúe el efecto en el en el canal 1 en el 2 en el 3 o en el 4 y con el otro plato igual o sea podemos incluso hasta decir quiero utilizar seis efectos en un en un solo canal podemos accionamos por ejemplo que en el que esté el efecto en el canal 1 tanto el módulo 1 como el módulo 2 y podemos tener muchas posibilidades de efectos después efectos hay muchísimos por ejemplo ya que utilizado por ejemplo un eco veis que se puede ir pasando pasando para la para abajo para arriba y bueno los que te vienen así de serie con el serato dije son estos no ya son bastantes no y muy completos suenan muy bien pero tienes la posibilidad de comprar online otros y a un precio muy económico y tener en cuenta que es la marca hizo top que es una marca de las de las tops en en cuestión de efectos y procesar y procesamiento y bueno pues os voy a aplicar unos cuantos efectos no para que veáis un pelín cómo se utilizan y cómo se modifican